algunos comentarios sobre cuál va a ser la evolución del curso en la próxima semana porque ya estamos ya entrando en la recta final y estuvimos dos semanas sin vernos entonces puede haber alguna confusión entonces, siguiendo más o menos el programa, yo he hecho algunos ajustes para que nos alcance para que nos alcance bien el tiempo y poder tocar los temas fundamentales entonces lo que les propongo es, en la próxima sesión, dedicarla centralmente al caso Padilla y su impacto en la comunidad intelectual latinoamericana luego, debemos tratar el tema de la revista Libre que es una revista que se edita también en París a principios de los años 70 y que continúa la línea de la revista Mundo Nuevo vamos a hacer una reconstrucción de las principales polémicas de Libre ya yo estoy digitalizando todo el material, tanto del caso Padilla como de la revista Libre y espero tenerlo la próxima semana luego, en la siguiente semana es decir, en la tercera sesión después de hoy vamos a dedicarnos a la discusión del ensayo Calibán y el debate sobre Calibán del ensayo Calibán de Roberto Fernández Retamar que ya lo tenemos digitalizado, la parte que a mí me interesa que estudiemos luego, habré una cuarta sesión dedicada a la discusión sobre Chile que yo creo que es muy interesante el debate intelectual en torno al proyecto de unidad popular y salvador aliente en Chile y la llamada vía chilena al socialismo yo creo que con eso ya cerramos porque lo que nos queda son, según mis cálculos cuatro o cinco semanas después de esta ¿cuándo estaríamos terminando? como alrededor del 10 de diciembre por ahí ¿verdad? no sé si me ocurrirá ahí en el segundo si no son cuatro o cinco habría que precisar supongo que creo que ya no hay otra ya no hay otro peleado en el calendario cinco, exacto así que la quinta semana ya creo que después de la de la que discutamos el caso de Chile la quinta semana la podemos dedicar a hacer un resumen del curso tal vez apuntar a algunos elementos de la evolución de la historia de la cultura latinoamericana en la guerra fría entre los años 70 y 80 pero sería una sesión más informal en la que haríamos esos apuntes y luego tendríamos una discusión general sobre las ideas un repaso, digamos de lo que hemos visto en el curso una sesión que nos sirva, digamos como de conclusiones del curso bien esa sería la manera en que conduciremos el programa de aquí hasta el final del semestre entonces entremos ahora en la en la en lo que habíamos en el tema que habíamos propuesto para hoy el o sea lo que proponía era una una lectura paralela de algunos textos fundamentales de Luis Rodríguez Funeral y Antio Rama porque me parece que tanto en la convivencia como en la tensión en la armonía y en los conflictos entre entre estas dos figuras centrales de la de la crítica literaria la teoría literaria se resumen muy bien muy bien los dilemas ideológicos éticos intelectuales de la guerra los dos uruguayos nacidos muy cerca uno del otro en Víctor de Monegar nació en 1921 y Rama en 1936 pertenecen a una misma generación que en la historia de la cultura uruguaya se llama la generación del 45 y muchas fotos cuberidas aparecen juntos ahí evidentemente tuvieron un amistad un crecimiento parejo simultáneo tanto en la crítica como en la poética de ambos Rodríguez Monegal tuvo una formación digamos un poquito más apegada a las vanguardias de los años 20 y 30 dedicó buena parte de su vida al estudio en la obra de Jorge Luis Borges escribió un artigo también sobre Pablo Meduda lo cual habla el viaje en el móvil Pablo Meduda lo que habla bastante de su flexibilidad ideológica y política porque estaba dedicó varios estudios canónicos a Jorge y también a uno de los grandes escritores comunistas latinoamericanos y se interesó muchísimo en el boom de la nueva administración de la latinoamericana que hemos visto ya en este curso él es la figura central el director del mundo nuevo es el que digamos codifica los atributos los elementos estéticos y políticos que definen al boom de la nueva novela latinoamericana escribió un ensayo canónico sobre el tema que es la nueva novela hispanoamericana o el boom de la novela hispanoamericana que fue parecido o sea comparte tesis con el ensayo de 1969 de Carlos Fuentes que hemos mencionado aquí ¿verdad? pero también podríamos decir que es un autor que se interesa en el boom en los autores centrales del boom pero también en la periferia él fue muy receptivo a la obra de la generación más pobre del boom la generación de Severo Sahuil de Manuel Puy escribió muchos textos críticos sobre ese grupo que no está en el centro del boom se interesó mucho también en un tipo de literatura que se desviaba de los temas centrales del boom y que se acercaba a las figuras de la marginalidad latinoamericana ¿verdad? como los homosexuales los agentes el tema del racismo o el tema de la explotación de clases en algunos en algunos países latinoamericanos temáticamente en la obra de José Donoso que está en el centro de Chihuahua ¿verdad? ese bueno en ese sentido Rodríguez Monigal es el crítico del boom pero también digo de la periferia de la gente eso me parece que es muy importante entonces tuvo una es un crítico además con grandes dotes de escritura ensayística él escribió mucho ensayo como se puede ver en las obras sueltas no sé si pudieran consultar algunos de los textos que están ahí pero a la vez hizo carrera acá en el año en los Estados Unidos de un profesor de la Universidad de Yale donde murió el profesor de la Universidad de Yale el periodo que él pasa en París como director de un uso nuevo es como una se puede entender como una o sea como una fase de permisos temporales de ausencia temporal de la Universidad pero él nunca perdió su condición de catedrático de la Universidad de Yale Algerama casi contemporáneo de Rodríguez Monigal nació unos años después 1936 hace 5 años más joven pero desde un principio demuestra ser un crítico diferente primero su escritura no tiene la transparencia creo yo de la ensalística de Rodríguez Monigal porque es un crítico más abierto creo yo que aquí está la diferencia fundamental más abierto al diálogo con las ciencias sociales es un crítico lector de antropólogos de sociólogos de historiadores no digo que Rodríguez Monigal no lo leía pero lo leía sin darle un lugar un lugar importante en su prosa crítica en cambio Rodríguez es muy fundamental como veremos en algunos de sus estudios los estudios fundamentales como el de la transculturación de la democracia latinoamericana no sé si por lo que se ha medido estudiado ese ensayo que fue importante en los años ochenta eso no se entiende sin su lectura del gran antropólogo cubano Fernando Ortiz que fue quien acuñó este concepto de transculturación que utilizaron que utilizaron otros antropólogos y sociólogos latinoamericanos a partir de los años cuarenta y cincuenta ¿verdad? eso es todo ese concepto tiene toda una historia de complicidades y de trintes con otros conceptos por ejemplo o el de tipi que se ha desarrollado en décadas más recientes Néstor García y otros estudiosos pero bueno el estudio de verdad lo que dice es un estudio precursor creo que ya lo hemos mencionado aquí se llama Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar en 1940 y es donde él lanza esta idea de la transculturación la cultura latinoamericana está siendo un proceso de transculturación porque cada 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 inmigración digamos la diáspora africana la inmigración china por supuesto la constante inmigración y los constantes exigios españoles ¿no? en las diferentes diversas que se ha desarrollado transculturación y el proceso de transculturación va agregando su parte digamos ¿no? como ingrediente a esa a ese que al final es la que la diáspora es el proceso que él llama de transculturación él dice en el proceso de transculturación es decir mientras se cocina el apiaco cada uno de los ingredientes va perdiendo su forma también ¿no? donde se va disolviendo ¿no? de algún modo sin disolverse del todo va a decir que hay algo que se perceba ¿verdad? pero va creando esa nueva entidad ¿no? que son las culturas latinoamericanas bueno ese concepto para Rama fue fundamental a la hora de entender la historia de la narrativa latinoamericana desde el romandicismo desde la época de Sirio Villavé de Jorge Isaacs y otros a mediados del siglo XIX hasta el boom de la nueva novela latinoamericana se interesó mucho Rama también en una zona que era de interés de Rodríguez Moregal pero a la que Rodríguez Moregal no se especializó que es el modernismo para Rama era fundamental el estudio del modernismo latinoamericano de finales del siglo XIX y los poemas todas que le casaban José Martí Julián del Casal Rubén Darío Manuel Quiré Reyná en México esos que son escritores de finales del siglo XIX pero él pensaba como octavio más por cierto de los hijos del hijo que esa generación y ese movimiento del modernismo poético hispanoamericano que era realmente la entrada de la literatura latinoamericana en la literatura occidental la literatura universal era el momento fundacional de una literatura propiamente latinoamericana lo que reflejaba una desconfianza hacia el romanticismo ¿sabes? los movimientos poéticos literarios anteriores y bueno yo les decía que el diálogo con las ciudades sociales se manifiesta al mismo en su estudio de la transculturación como en el estudio canónico que está en la literatura que es recomendado que se llama La ciudad literada es un intento como ven este es un libro que no es únicamente crítica literaria esto es un libro que es historia cultural historia urbana reconstrucción de las corrientes estéticas y de la crítica literaria y cultural profesional y al mismo tiempo apuntes sobre la literatura usted no se entiende yo decía que el ensayo sobre la reculturación no se entiende sin el diálogo con Ortiz y con Gilberto Freire y otros antifólogos este tampoco se entiende sin el diálogo por ejemplo con los estudios urbanos que fueron muy importantes en América Latina entre los años 50 y los años 70 como tipo pero es una manera de dar respuesta saben ustedes a los procesos de desarrollo de urbanización de modernización que se vivió en América Latina después de la segunda guerra mundial en el arranque de la guerra mundial pienso por ejemplo en los estudios de José Luis Romero en Argentina sobre las ciudades la ciudad de Buenos Aires o los estudios más sociológicos de Lima y Germán en casi todos nuestros países hubo intentos de responder al desafío del desarrollismo de la urbanización por medio de la historia de la ciudad el estudio de la ciudad y eso está realmente íntimamente relacionado creo yo con el proceso de escritura y las tesis centrales de la ciudad de letrada de Ángel Rama también es un libro que hoy se lee como un ejemplo de lo que conocemos actualmente como historia intervictual eso es lo que él hace él hace a través de la ciudad de los escritores y de la cultura urbana hace una historia de las ideas en América Latina entonces vejemos son fisonomías con perfiles muy distintos pero dentro de una misma generación de críticos y que choca en las polémicas ideológicas y políticas de la guerra fría digamos estas vidas paralelas que se han ido cruzando o distanciándose si llegan a un momento de polarización entre los años 60 y 70 con motivo de las polémicas de la guerra fría que tienen como otra cosa lo que hemos visto en el curso que es la revolución cubana y el debate sobre el compromiso del intelectual los márgenes de libertad de creación bajo el socialismo cubano las ideas estéticas en su interacción con las ideas políticas de la nueva izquierda latinoamericana en los años 60 y 70 eso es lo que nos lleva a un choque bastante conocido los dos creo yo que en la primera etapa de la revolución muestran simpatía pero Rama muestra además de simpatía un compromiso Rama ya a la Habana constantemente y para 1966 ya es miembro del consejo de relación de la revista Casa de las Américas justo cuando se lanza la revista Mundo Nuevo dirigida por el miembro de Guilherme de Monagal en París y en ese momento se precipita la cultura y es curioso porque ellos el miembro de Guilherme de Monagal había sido el director del suplemento cultural de Marcha en Montevideo en Uruguay durante los años 50 hasta el año 59 justo cuando en el año del tiempo de la revolución y Rama reemplaza a Rodríguez Mundo Nuevo en la dirección del suplemento pero le da una orientación de apoyo en una primera etapa apoyo crítico después de adhesión en algunos momentos bastante acrítica al proyecto político de la revolución cubana del suplemento cultural de Marcha Rama pasa a Casa de las Américas lo que es curioso aquí y yo creo que bastante significativo de estas polémicas de la guerra es que para el año 70 y el año 71 el propio Rama que se había enfrentado digamos a su compatriota Rodríguez Mundo Nuevo con causa de la revolución cubana comienza a vivir su propio desencanto con el socialismo cubano eso es conocido en algunos textos pero sobre todo en una serie de artículos que publica en Marcha sobre la nueva política cultural de la revolución después del arresto del poeta de Redo Padilla a principios de 1971 que va a ser el tema de la próxima sesión podrán mucho de lo que estaremos discutiendo hoy aquí se explicará mejor en una semana cuando veamos con los textos del caso Padilla y entonces eso lleva a Rama a un distanciamiento recordemos que en el año 73 se produce el golpe militar en Uruguay en el principio de los 70 tenemos varios golpes militares de la derecha latinoamericana sucesivos el del 71 en Chile el del 73 en Uruguay el del 74 en Argentina así uno detrás de los otros de forma esta alianza de dictaduras militares de derecha en Sudamérica que fue terrible y que fue tremendamente costosa en términos de vida humana y también de libertades públicas como sabemos y Rama como muchos otros escritores intelectuales del tiempo Uruguay es sensible primero se va a Venezuela a Caracas es una coincidencia interesante porque ambos tienen una experiencia venezolana en las obras de Rodríguez Monerar hay un diario de Caracas que cuenta sus viajes a Caracas como jurado del premio Romulo Gallego de novela que era muy importante para el punto para la nueva novela de la romana el barco cuando gana el premio Mario Vargas Llosa con la Casa Verde como mencionado y luego resulta que diez años después más o menos diez años diez años después llega Rama a vivir también a Caracas que tiene su propio diario de Caracas que es como un antelote el antelote él está muy involucrado en la vida cultural venezolana él llega a ser director de la biblioteca Ayacucho que es esa gran colección editorial que impulsó el gobierno venezolano desde los años sesenta para rescatar los clásicos del pensamiento la literatura y la cultura de HIPPARGO americano y para finales de los años setenta principios de los años ochenta abandona Venezuela e intenta hacer una carrera académica en los Estados Unidos que está por breves periodos en la Universidad de Princeton y otro breve periodo en la Universidad de Medina y sucede algo terrible es que Rama a pesar de tener una posición crítica como hemos visto sobre el entorno a la deriva de la política cultural de la revolución cubana es rechazado por sectores académicos de derecha y conservadores en Estados Unidos como un agente comunista a pesar de ser intelectual que desde la izquierda se enfrentaba al socialismo cubano y es denunciado como agente comunista por varios sectores académicos dentro de los Estados Unidos y muchos editores del exilio cubano se oponen a su presencia en la Universidad de los Estados Unidos que escriben cartas para que lo expulsen de Estados Unidos y finalmente se aplica al gobierno de los Estados Unidos en época de Ronald Reagan se aplica una interdicción contra el drama y él tiene que salir de los Estados Unidos y en ese mismo momento en que vive un nuevo exilio ahora no de una dictadura suramericana sino del gobierno de los Estados Unidos que muere en un terrible accidente aéreo que realmente se ha movido a la aeropuerto de Madrid con su esposa Marta Trava el mismo accidente en el que muere el gran escritor mexicano Jorge Iván lo dijo en el año 1983 entonces son un libro muy interesante creo que se podría hacer un libro precioso ¿verdad? haciendo esto comparando a los dos reconstruyendo su formación sus inclinaciones y sus digamos diálogos y tensiones como decíamos desde el punto de vista intelectual ideológico y político entonces era lo que quería decir para abrir la discusión y entonces irnos moviendo de acuerdo con los textos que ustedes hayan leído o con otras ideas que puedan salir en la conversación entonces no sé si alguien leyó algo sobre mí o si leyeron el ensayo de Rama de la ciudad de entrada que yo creo que retrata muy bien prácticamente todas sus ideas lo mismo sus ideas sobre el modernismo entonces es un ensayo la ciudad de entrada habla mucho del modernismo y él reproduce ideas que están en sus ensayos sobre el buen Darío o sobre las máscaras democráticas del modernismo que es un ensayo muy interesante de Rama del principio de los 80 donde cuestionan el aristocratismo de muchos de los escritores de finales del siglo XIX de los escritores afransasados modernistas incluidos incluidas lo que él llama máscaras democráticas de José Martí que eso fue muy controversial en Cuba cuando se puede no sé si no sé quién quiere empezar algo que podríamos desarrollar un poco más son las las diferentes miradas de Rodríguez Monegal y Rama hacia el boom o sea cuáles eran quiénes eran los autores preferidos de uno y otro cuál era el boom de la nueva novela según Rodríguez Monegal y según Rama que eso es algo muy fácil de reconstruir a partir de los ensayos de ambos empiece empiece quien sea por donde sea a ver a ver si bueno yo creo que de ya que estamos a la ciudad como usted decía es muy interesante porque es una especie de texto que no se puede como enmarcar en una sola tendencia la escritura la escritura la modernizada la política la política y la revolucionaria creo que la nota y es muy interesante porque el texto como que es una también una especie de un escritura va a ser como una monología de los intelectuales en América Latina y en el capítulo que da título al libro y como él pone a estos que él tiene mucho cuidado que me ha gustado de hablar de los intelectuales y los intelectuales se me encuentra que es como que la época en que todavía no se puede hablar de los intelectuales pero es muy interesante cómo él maneja desde ese entonces las relaciones entre política y escritores políticas y estas figuras de como ella mandú de la pluma del mundo de la escritura cómo se va generando esa de esa de ese poder y lo intelectual y también en esta forma de libro es como que muy interesante el sentido de América Latina de la tradición me lo dice en el principio no una nación sanitaria no una nación provincial sino una nación mucho más abierta como América Latina como ese lugar que está como mitológico que se funda como espectro de todo pero a la vez como algo que quiere ser diferente que se funda incluso primero en el inconsciente en el pensamiento que en la realidad y el libro es muy interesante y está como que escrito muy muy lindo y bueno en general también Ángel Ramos como usted decía ya con con el ritmo este con digamos las polémicas estas con Rodríguez que se mantiene muy activo en cuanto a Cuba en el 64 pero que publica en las zonas Américas este texto es muy famoso de los 10 problemas de modelistas latinoamericanos que al final es como parecido a los que habíamos visto de 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 y es muy interesante la polémica que él tiene con Rodríguez en el 64 o 66 no recuerdo sobre el texto sobre el libro del siglo de las luces de la antigua es como que es una de las polémicas clásicas que nos dicen las diferencias de estos autores a la a la salida del libro del siglo de las luces de la antigua y como ellos ven distintas posiciones como Rama tienen como una lectura del libro es decir un edad tiene como una lectura muy interesante sobre el libro del siglo de las luces en el que habla de cómo Carpentier más allá de ser una figura comprometida con la revolución cubana hace un libro de cierta forma que indica los procesos revolucionarios y la traición que estos mismos grupos revolucionarios generan y bueno él ve como incluso si me entre la figura del dictador del libro y Fidel y Rama como la contraparte que dice que es imposible que este texto sea un texto que haga una crítica de la revolución porque es imposible que un autor como Carpentier pudiera producir una obra de ese tipo y esta política es muy interesante porque nos da la idea de la posición intelectual de cada uno de ellos y que tiene una posición mucho más digamos contrapometida en ese momento con la revolución cubana cómo ve cómo ve esta imposibilidad de una obra crítica y en el caso de Romegales tiene como que afirmaciones muy interesantes de cómo el libro es incluso una de todos los símbolos que se utiliza de la guillotina como incluso una doble forma de la disidencia de la religión de a la vez que él está participando en el proceso revolucionario y su construcción está siendo una especie de disidencia literaria y es muy interesante porque incluso uno ve en esta polémica como que la postura referente a la crítica literaria que tenía cada uno va a tratar de una postura un poco más bueno no sé cómo llamarla no sé si más materialista o un poco más más temática pero sí más clara en el sentido de que una obra no puede ser más de lo que el autor dice cosa que es monelarse un poco que más abierta en el sentido de que la obra puede escapar más allá de la actitud de su autor y esa polémica me parece que a mí siempre me ha gustado mucho me llama la atención y bueno en general son nada son justo eso como dos dos típicos de la cultura latinoamericana que más se posicionan en torno a Putin que más hacen referencia en torno a la novela como género fundamental de Putin que eso es lo que es claro también en varias ocasiones sí y son varias las polémicas que tienen constantemente aparece esa rivalidad entre los dos se emerge de múltiples maneras por ejemplo hay una famosa polémica sobre José María Arguedas entre el gran escritor peruano que es un escritor podríamos decir ubicado en los antecedentes inmediatos del boom vinculado a lo que se conoce como la novela de la tierra que es esta novela regional que nos habla de los mitos en los problemas rurales un tipo de narrativa en la que incluimos fácilmente a Miguel Ángel Asturias a Rómulo Gallegos en México a Juan Rulfo sin duda aquí a Guimaraes Rosa también en Suramérica o sea que podemos es un tipo de un interés digamos en los padres del boom vamos a decirlo así los escritores inmediatos anteriores a la nueva novela latinoamericana y esa es una es una generación y una zona que interesó especialmente a Rama y no tanto a Rodríguez Monegal porque yo creo que la explicación la di en la introducción Rodríguez Monegal resuelve su interés en la generación anterior a través de esas dos figuras tutelares que serían Borges y Neruda entonces no se mueve no se mueve tanto digamos hacia el momento anterior de la novela de la tierra en cambio Rama sí quiere decir que era una relación un poco compensatoria digamos que los vacíos que dejaba uno los llenaba el otro entonces había así como si se repartieran los temas de la crítica pero se movían ahí también preferencias y Rama tenía una visión más positiva de esa literatura que Rodríguez Monegal y eso tiene también su trasfondo político en la polémica bueno en la polémica entre Vargas Llosa y Rama sobre Arguedas y específicamente de Vargas Llosa y Cortázar con esa generación anterior que es una polémica que atraviesa también la que leímos antes de Collazos Vargas Llosa y Cortázar ya ven que en varios momentos tanto Vargas Llosa como Cortázar reniegan de la novela regional anterior ¿verdad? sobre todo Cortázar Cortázar tiene varias frases muy irónicas y muy críticas contra Arguedas y el tipo de literatura mítica que él hacía no recuerdo algo así sobre Rulfo pero es muy probable que pensara más o menos lo mismo sobre Rulfo que sobre Arguedas quiero decir Cortázar ¿verdad? o sea Vargas Llosa que no tendría por qué tener una actitud así porque Vargas Llosa como hemos visto tampoco fue un escritor tan comprometido con la vanguardia con la neo con la neo vanguardia de los años 60 y 70 al final era un escritor realista yo creo que le debía mucho más que Cortázar a aquella generación de los padres del Buc pero bueno en todo caso la polémica se dirime en torno al legado de Arguedas y yo creo que ahí se ve bastante claro que hay una hay una preferencia una orientación tanto estética como política de rama ¿verdad? que es diferente al caso de Rodríguez Monegal Rodríguez Monegal fue siempre muy abierto o muy favorable al tipo de nueva literatura urbana cosmopolita que proponía el Buc ¿verdad? Cortázar Fuentes que eran eso la novela de las ciudades ahora fíjense que es paradójico que quien acaba escribiendo el gran libro de la ciudad latinoamericana desde el punto de vista literario es rama no es Rodríguez Monegal pero la ciudad el mundo urbano son la zona preferida podríamos decir la topología literaria de preferencia de Rodríguez Monegal y ahí hay un conflicto naturalmente con rama rama es más sensible a estas voces de la literatura regional de la literatura rural de los mitos ¿verdad? del realismo previo del realismo social previo a la novela experimental o vanguardista del boom ahí vemos una diferencia notable ¿no? se percibe la polémica sobre Carpentier pero sobre todo la polémica sobre Arguedas y Rama bueno el propio rama dedicó estudios a bueno la tesis de la de la transculturación de la narrativa se basa en buena medida en estudios de casos ¿no? como los de Guimaraes Rosa Rulfo y Arguedas eso es lo que le da a rama la idea de de aplicar el concepto de Fernando Ortiz de la transculturación con esos autores contemporáneos de Ortiz y de Gilberto Freire yo creo que él aplicó ahí un método histórico ¿verdad? bastante preciso el de tiene que haber habido una resonancia entre el repertorio conceptual de los antropólogos y los sociólogos latinoamericanos como Ortiz en Cuba o Gilberto Freire en Brasil y los narradores regionales o de la tierra yo creo que tenía mucho sentido aquello y claro se puede ver y hay otras polémicas más yo creo que hay una polémica que recorre la obra de ambos que es el boom que es lo que yo creo que podemos llegar ahí o sea a rama le interesaron otros escritores de la nueva generación y no necesariamente los mismos que interesaban o que interesaban igualmente a Rodríguez Monegal hay momentos en que coinciden pero por razones distintas ¿verdad? los dos tienen una altísima valoración de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez en el año 67 pues por razones diferentes ¿no? los dos escriben textos muy elogiosos ahora curioso Rama estaba defendiendo a Gabo como un narrador latinoamericano más cerca de esta tradición de la novela de la tierra de la novela rural de los mitos y evidentemente tiene mucha conexión desde antes desde el principio de los años 60 porque Rama escribió muy favorablemente del coronel no tiene quien lo escriba antes de los textos sobre 100 años de soledad ¿no? y evidentemente en esa época a principios de los 60 no era el caso de Rodríguez Monegal él mencionaba a Gabo pero no pero no o sea era un escritor mucho más favorable a Fuentes por ejemplo una figura clave para su tesis de la nueva novela o a Cortázar o a Vargas Llosa ¿no? Sí Sí yo creo que me confundí de Rodríguez Monegal y el articulito que tiene sobre fuentes sobre fuentes ah muy bien y de Rodríguez Monegal me dio la atención como él pues como una manera de descripción de el alumnista sobre la obra que ha publicado entonces dice que a él él ve Fuentes este como una un ejemplo de el conflicto del creador de la naturaleza o sea del artista del escritor y él lo ve por ejemplo dice si bien en Fuentes nació digamos en una familia muy privilegiada y tuvo una formación también muy bonita y esto y lo otro sin embargo está alejado con pronáticas sociales y digamos dice también que tiene esta simpatía con el marxismo pero para él el marxismo es una razón de todo por ejemplo la espera la espera de creaciones de artística del marxismo no se lo resulta y lo dice eso es un punto de coincidencia muy claro entre Rodríguez Monegal y Fuentes había una gran admiración mutua entre ambos y yo creo que con mucha razón algunos autores dicen que el boom y la revista Mundo Nuevo fue realmente una creación de ambos o sea que si no hubiera habido ese dueto esa sintonía entre Rodríguez Monegal y Fuentes no avanza lo demás porque Fuentes fue fundamental para la diplomacia del boom para poner en contacto un escritor con el otro para abrirle las puertas de las editoriales en Barcelona y en Francia yo creo que les comenté aquí esa serie de cartas que Fuentes escribe Fuentes escribe desde Londres a los grandes escritores del boom Carpentier García Márquez Cortázar Magalriosa proponiéndoles una antología en Galimar sobre la idea del dictador en América Latina él decía nos repartimos los dictadores cada quien escoge el suyo y escribe un relato ¿no? 166, 167 es una serie de cartas ¿no? de Fuentes a todos ellos y todos responden con enorme entusiasmo ahí en el archivo de la biblioteca Firestone de Princeton está la respuesta por ejemplo que le da Carpentier a Fuentes fascinado con la idea y eso al final la antología no se hizo como sabemos pero cada escritor se quedó con la idea en la cabeza e hizo su propia novela de dictadores después ¿no? pero eso demuestra el poder de convocatoria que tenía Fuentes entre todos aquellos escritores a la altura del año 66 y 67 y creo que una de las razones por la que los ataques de La Habana son tan feroces es por eso por los dos o sea Fuentes y Rodríguez Monegal son los más atacados porque son el tándel digamos el eje que permite el proyecto del boom de la nueva novela y de la revista El Mundo Nuevo y tenía muchas simpatías por ejemplo eso la novela urbana esta idea de que América Latina había llegado un momento en su historia en que tenía que dejar atrás toda esa larga tradición de pastorales sobre la identidad latinoamericana los mitos la naturaleza el paisaje todo ese mundo de la cultura rural según ellos estoy diciendo por eso estaba un estereotipado heredado del romanticismo y que desembocaba en la novela de la tierra y avanzar hacia un tipo de literatura que reflejara los procesos de modernización que estaba viviendo América Latina sobre todo después de la segunda guerra mundial en los años 50 en los años 60 esa era como la idea entonces claro por supuesto que un proyecto literario como el de Fuentes tenía que interesar a Rodríguez Monegal y el de Cortázar también por supuesto aún así siempre hay que ser un poco flexible en esto digamos y no establecer una contraposición binaria digamos entre un rama rural digamos y un Emil Rodríguez Monegal urbano porque tenemos por ejemplo el caso como decíamos la celebración que hace Rodríguez Monegal de dos novelas que no encajan en el en el en el arquetipo digamos de la novela urbana que son La Casa Verde de Vargas Llosa y Cien Años de Soledad de García Mar que fueron muy defendidas por Rodríguez Monegal desde Mundo Nuevo y también en muchos de los textos de las obras que les recomendé que están de Ayacucho si ustedes se meten en el índice van a ver esos ensayos muy celebratorios de esas dos novelas hay un punto que salía en el comentario que es la relación con el marxismo definitivamente Rama es un se nota en la ciudad letrada Rama es un escritor es un crítico más endeudado con el marxismo que Rodríguez Monegal Rodríguez Monegal le da un lugar al marxismo pero el marxismo no ocupa una zona central de su formación yo diría que podríamos incluso decir que el psicoanálisis es más importante para Rodríguez Monegal que el marxismo y viceversa en el caso de Rama el psicoanálisis no tiene tanta importancia en la obra de Rama es que la lectura que siempre la lectura que hace Rodríguez Monegal de Borges de Lezama siempre aparece el tema del inconsciente el tema el tema de la sexualidad es fundamental para Rodríguez Monegal y eso explica su defensa tan apasionada de la de la literatura gay digamos y de escritores homosexuales como como Severo Sarduy o José Lezama Lima esa beta no la vemos tan claramente en Rama son formaciones ideológicas distintas de dos contemporáneos al final están llegando a la misma vez están llegando simultáneamente a la guerra fría vienen del mismo país hacen un recorrido parecido desde el punto de vista político pero acaban produciendo visiones muy distintas sobre la sobre la narrativa latinoamericana yo creo que eso es ese tipo de 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 vidas paralelas ¿no? y de fricciones entre dos grandes críticos literarios contemporáneos en América Latina confirma el poder podríamos decir estructural de la guerra fría en la historia de la región o sea yo creo que es un poco uno de los presupuestos de este curso de que la guerra fría se instala en América Latina de un modo muy profundo siendo América Latina en una región periférica para la guerra fría digamos bueno ya sabemos que la revolución cubana si coloca América Latina dentro de la guerra fría ¿verdad? eso está claro una vez una vez que la revolución que el proyecto del socialismo cubano se alía con el de la Unión Soviética pero yo creo que la lógica de la guerra fría penetra muy profundamente en el campo cultural de todas las naciones latinoamericanas en México en Argentina en Venezuela en Colombia y se nota en estas polémicas la guerra fría polariza el campo cultural latinoamericano a nivel nacional a nivel continental ¿si? este tipo de ejercicio que hacemos con Rama y Rodríguez Bonegal lo podríamos hacer no sé en cada país latinoamericano con otros críticos ¿no? entonces sería interesante meterse más en el mundo por ejemplo de plural y vuelta no sé y escoger por un lado a José Emilio Pacheco y tal vez a otro no sé a Gabriel Saino entonces poetas y críticos y uno puede seguir una ruta ahí de diálogos y fricciones también y que tienen por debajo siempre el tema de la polaridad de la guerra fría ¿si? ¿si? ¿le tiene? una duda hay como que alguna no sé se sabe si después de que Rama ya en la década del 70 como que se vuelve más a través de casos a día se vuelve más crítico más producción cubana ¿hay como que alguna confluencia entre ellos dos? ¿se sabe si en algún proyecto? porque lo interesante es que surgen de lo mismo y se desplazan en diferentes formas y hay como polémicas pero no sé si después que Rama no sé si habrá como o no creo que no hubo ahí hubo una ruptura fuerte desde yo diría que desde antes en el caso de ellos la ruptura entre ellos dos es anterior al caso Padilla y tiene que ver con el hecho de que Rodríguez Monegal yo creo que con razón percibe a Rama del lado de Casa de las Américas cuando empiezan los ataques contra Mundo Nuevo y eso explica que la que la la actitud de Rama frente al caso Padilla que es muy crítica como sabemos y que lleva a la ruptura de Rama con el gobierno cubano y a ataques del gobierno cubano a Rama no sea bien recibida del todo por los por los primeros había algunos que ya arrastraban conflictos con Rama que no que no lo superaron pero el caso de Vargas Llosa sí yo creo que Vargas Llosa como sabemos Vargas Llosa es el que le hace el prólogo a la edición del norte de la ciudad letrada que es un prólogo muy elonquioso a favor de Rama a pesar de que tuvieron muchas polémicas pero Vargas Llosa veía Rama digamos como un semejante en ese sentido porque los dos habían acompañado a Casa de las Américas hasta el año 71 a diferencia de Fuentes Rodríguez Bonegal y nosotros yo no conozco en detalle sabemos digamos por la historia oral digamos por alumnos de ambos que las relaciones siempre estuvieron muy mal hasta el final y hay algunos hay algunos algún que otro no lo tengo bien confirmado que sugiere que Rodríguez Bonegal también participó en la campaña contra Rama en las universidades norteamericanas yo lo veo como fuera de eso pero es también muy posible pues recordemos que Rodríguez Bonegal se mantiene en su catedra en Yale en New Haven y Rama acaba digamos exiliado del mundo académico norteamericano por ese tipo de conflicto en el caso de los escritores cubanos que se que se movilizan contra Rama que tienen la figura central ahí es Reinaldo Arenas sobre todo después de la naturalmente después de su llegada a los Estados Unidos en 1980 que él se suma con la revista Mariel a las corrientes digamos más anticomunistas del exilio cubano yo creo que había mucho de injusticia en todo eso pero también de un rencor o un resentimiento muy explicable en el caso de Arenas por todo lo que sufrió la persecución que sufrió Arenas en Cuba en los años 60 en los años 70 y Rama tuvo un comportamiento podríamos decir un poco ambivalente o poco ético con Arenas estando Arenas en Cuba porque él recibió derechos y manuscritos de Arenas para publicarlos fuera y no siempre mantuvo una buena comunicación con Arenas dentro de Cuba o sea que ahí había muchos agravios digamos que de parte de Arenas tenían sentido pero la campaña ya en sí la campaña digamos de Rama como agente comunista que es típica de los ambientes de polarización de la guerra fría es desproporcionada a la luz de la propia biografía intelectual y política de Rama porque como vemos Rama en el año 72 73 está escribiendo textos muy críticos sobre la política cultural cubana aquí en la ciudad letrada por ejemplo hay un pasaje que no sé si ustedes lo vieron en la parte final del libro que es la que él llama la ciudad revolucionada porque todo esto es un libro que va siguiendo digamos una secuencia histórica que empieza digamos con la ciudad barroca o la ciudad nuevo hispana o del virreinato del Perú o de la nueva Granada después se va moviendo a la ciudad romántica él le va poniendo otros nombres de la primera mitad del XIX luego la ciudad modernista de finales del XIX digamos la ciudad de Darío de Casal de Gutiérrez Nájera de Silva y luego al final la revolucionada ahora fíjense que es interesante lo que él llama ciudad revolucionada es un ciclo histórico que arranca con José Martí y termina con la revolución cubana incluyendo la revolución mexicana fíjense los primeros pasajes del capítulo sobre la revolución la ciudad revolucionada están dedicados a la revolución mexicana demuestra una observación histórica muy precisa de que la revolución cubana pertenece a una tradición revolucionaria del siglo XX que en efecto arranca con la revolución mexicana dentro de un mismo proceso la revolución cubana igual que los populismos igual que el barguismo el peronismo como hemos visto aquí en las primeras sesiones los nacionalismos revolucionarios de Centroamérica todo eso forma parte de lo que podríamos llamar el ciclo de la revolución en América Altina que es el XX y eso empieza en 1910 en México sin duda ahora dice algo aquí que demuestra sus distancias fíjense este párrafo lo que él dice dice a diferencia de lo que ocurriera 100 años atrás durante la emancipación tanto el cambio proyectado la emancipación está refiriendo a la guerra de la independencia del siglo XIX tanto el cambio proyectado como la recomposición de la ciudad letrada son visualizados ahora a través del partido político reemplazado reemplazando el sistema de logias y cenáculos de la independencia que se hablaba de la importancia de las logias masónicas en las independencias de América Latina a principios del siglo XIX él dice que ahora en el siglo XX el lugar de las logias lo ocupan los partidos políticos dice la directa consecuencia de la politización que sufre la ciudad será una nueva concepción funcional del partido político con ampliación de efectivos y una base democrática que no conocieron los partidos del siglo XIX la cual seguirá rigiendo todo el siglo XX hasta que en las últimas décadas reaparezca fíjense lo que dice reaparezca el antiguo régimen de logias ahora como núcleos militarizados o focos guerrilleros que ya tendrán que abocarse a una teorización justificativa pues modifica costumbres ampliamente establecidas y aceptadas es el conocido folleto de Regis Debré la revolución en la revolución de 1962 que transcribe la concepción revolucionaria cubana de entonces la que ya no hace justicia a la realidad del movimiento revolucionario que en verdad abarcó amplios sectores de la población y que desde el librito de Franky de ese Carlos Franky los 12 comenzó a ser mistificado ahí hay ahí hay frases de muy difícil lectura desde La Habana como se puede imaginar o sea porque está criticando por cierto pone mal la fecha de la de revolución en la revolución de Regis Debré porque la revolución en la revolución de Regis Debré es del mismo año de la guerrilla o sea es de los años de la guerrilla del Che creo que sale en el 67 ya en el año de la muerte del Che pero él lo fecha en el año 62 tal vez esté confundiendo el ensayo del Che el manual del Che de la guerra de guerrillas que sí es de principios del 60 con el ensayo de Regis aquí hay críticas como ven a la a la a la a la guerra a la teoría del foco guerrillero y hay un apunte sobre la mistificación de la guerrilla de la Sierra Maestra eso que él menciona sobre Franky y los 12 se refiere a un libro de Carlos Franky que se llama el libro de los 12 que es un relato muy mitificado sobre la guerrilla de la Sierra Maestra de Fidel Castro y sus hombres es un tipo de lenguaje que no aunque evidentemente no era de identificación con el gobierno cubano para esa época él ya había tenido varias polémicas con Fernández Retamara y otra polémica que involucra a Arcadio Díaz Quiñones y a Cintiobitier o sea era ya pero claro tu pregunta sería más una pregunta un poco como de biográfica histórica es difícil de es difícil de de dar con algunas claves en ese sentido este es el contrapunto entre Rama y Rodríguez Bonegal es es como un tema casi coloquial ¿no? del medio académico sobre los estudios de la guerra fría cultural pero no 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 ha merecido todavía un volumen digamos no se ha escrito un libro que reconstruya todo esto ¿no? que se podría hacer y se puede si se aplica un enfoque biográfico puede ser un buen libro ¿no? porque ahí están los archivos las cartas de ambos algo más sobre la sobre la sobre las ideas del boom o sea ¿cuáles son los escritores latinoamericanos preferidos del boom? ya sabemos los de Rodríguez Bonegal que son los de Mundo Nuevo ¿verdad? eso ya está claro ¿no? que son los cuatro grandes más donosos Severo Sartuí Manuel Puig todo ese grupo ¿no? pero en el caso de Rama ¿qué se interesa? Rama escribió varios ensayos en la ciudad de entrada dice algunas cosas interesantes sobre la sobre la literatura del boom ya mencionamos a García Márquez mencionamos a Carpentier pero ¿cuáles serían otros de los escritores? ¿alguien sabe? ¿sí? por ejemplo no hay mayor interés en Rama en Lezama como si lo había en Rodríguez Bonegal gran interés en Lezama en cambio se interesa en Rama en escritores realistas escritores políticamente comprometidos como el argentino David Viñas el de hombre de a caballo David Viñas con B corta Salvador Carmendia es un escritor venezolano un escritor realista muy cercano al partido comunista venezolano y a las guerrillas a las guerrillas de las venezolanas de los años 60 es un tipo de literatura vamos a decir de compromiso social y político la literatura que interesa a Rama en los 60 cuando él escribe sobre la nueva novela y luego en los 70 a los 80 cuando él ya se ha distanciado de la revolución cubana él todo el tiempo insiste en que la nómina del boom es más amplia de lo que ofrece Rodríguez Monegal entonces siempre trata de hacer como listas grandes él tiene un ensayo sobre eso que es la nueva novela latinoamericana por cierto que Rama habría que precisarlo pero Rama es mucho más atento que Rodríguez Monegal a la literatura latinoamericana es decir no específicamente la hispanoamericana es más abierto a la literatura producida en América Latina en otras lenguas para empezar en Brasil hay un interés muy marcado en Rama en la literatura y en el pensamiento brasileño en la ciudad letrada se nota porque todo el tiempo está hablando de Sao Paulo de Brasilia de las modernizaciones de Gilberto Freire de Euclísez da Acuña es permanente su interés en la un gran admirador de los sectores y de las obras clásicas de los de los brasileños pero creo que también se interesó en la literatura antillana francófona y anglófona cosas que no que no vemos en Rodríguez Monegal o sea hay un latinoamericanismo marcado en Rama a diferencia de Rodríguez Monegal y por cierto fuentes que siempre en los textos de los años 60 y 70 siempre se refieren a la nueva novela hispanoamericana no latinoamericana y siempre me ha llamado la atención que eso es muy sintomático que usen ese adjetivo y no el otro porque quiere decir que están dejando fuera a Brasil a Haití a las antillas inglesas anglófonas o sea que en el caso de Rama no fue un diálogo mayor con con Brasil ¿no? Sí pues es que pues así bien estamos viendo un poco como los autores se están posicionando como pues en este contexto de la ganofría en relación al capitalismo y al socialismo a mí me gustaría saber si acuerdan previamente a eso si es que van a tomar una posición en relación a por ejemplo las luchas anticoroniales ¿no? y esto lo menciono un poco porque cuando estaba leyendo el libro de la ciudad letrada sí recordé otro libro que hace como tres años que se llamaba Los esclavos de la ciudad letrada ¿no? y es un libro que en su momento me gustó mucho porque justo retomaba como esta idea de la ciudad como la gran ciudad ordenada como el gran orden colonial y como ciertos sujetos ¿no? se adaptaban a esa orden pero al mismo tiempo los vertían y no necesariamente a través de las revuelvas que conocemos en el ámbito del mar colonial eso y también por lo que estaba mencionando de como Rama rescata como a ciertos autores ¿no? sí que o sea como esto que aparentemente es paradójico o sea como de lo urbano y lo rural pero también como ciertos sujetos ¿no? o sea los intelectuales pero claramente no solamente o me parece no solo que está pensando en los intelectuales sino también como en los sujetos que han sido reclamados por estos literarios sí muy buena pregunta y creo que que la respuesta no saldrá hoy sino más bien cuando estudiemos el ensayo Caliban de Roberto Fernández en el debate de la teoría literaria de la guerra fría el ensayo que coloca en el centro el problema de la descolonización es ese Caliban de Roberto Fernández Retamar de 1971 y por cierto es un ensayo en el que hay bueno no implícita yo creo bastante explícita una querella una polémica fuerte con Emil Rodríguez Monegal por la que venía de Mundo Nuevo en ese momento cuando aparece el ensayo todavía Rama no es visto como un crítico de la revolución cubana y no está ahí pero en textos de Ferra del Tab más adelante también se polemiza con Rama y yo creo que indirectamente con la ciudad letrada me parece que la posición de ambos sobre la cuestión colonial es diferente igual yo creo que Rodríguez Monegal no le dio la mayor importancia al tema de la descolonización digamos sus modelos literarios Borges y Neruda lo convencían de que la descolonización desde el punto de vista literario que era lo que a él le interesaba era un tema superado en América Latina parece terrible decirlo así pero sí porque ellos dicen bueno si América Latina cuenta con escritores que en el castellano han llegado a la cumbre de la literatura occidental ya no hay tal problema colonial en la literatura que es un poco la tesis que trata de transmitir mundo nuevo a través de la idea de la nueva novela la nueva novela era la descolonización práctica de la literatura latinoamericana una vez que lograba su reconocimiento en las grandes editoriales occidentales y se traducía a las grandes lenguas y digamos y entonces y entonces teníamos reseñas de la Casa Verde de Vargas Llosa o de Cien Años de Soledad de Gabo en los principales suplementos literarios de Le Monde o del Times en Londres ya digamos se ha resuelto un problema colonial digamos porque en Occidente y en Europa reconocen como pares a los escritores latinoamericanos esa era la idea de la descolonización de Rodríguez Monegal en el caso de Rama yo creo que hay una mayor identificación y empatía con la idea de la descolonización revolucionaria de las izquierdas en los 60 eso en los 60 y después del 71 después del caso Padilla y la ruptura viene un proceso de desencanto desilusión que se refleja en la ciudad letrada como el párrafo que yo leí es un párrafo de desencanto con la tesis de la nueva izquierda y de las tesis defendidas por Fernández Retamar en Calibán es como yo resumiría la posición ahora en los años 60 si es muy importante para Rama si lo es esos ensayos sobre la violencia en la literatura latinoamericana de los 60 los ensayos sobre Salvador Carmendia y los ensayos sobre Gabo antes de 100 años de soledad el coronel no tiene que escriba que apelan siempre al tema de la guerra civil son una entrada de Rama también en el discurso guerrillero de la nueva izquierda y las guerrillas se entienden en América Latina como sabemos por los textos del Che Guevara como instrumentos de descolonización o sea las guerrillas están contribuyendo a liberar a un pueblo a las masas de una dictadura pero también están contribuyendo a introducir el socialismo que se entiende como la vía de descolonización de América Latina es la emancipación por la vía de la descolonización o sea recordemos que el Che llega a la guerrilla de Bolivia después de haber pasado por la guerrilla del Congo y después de haber desarrollado toda la teoría de la tricontinental es decir de la alianza entre Asia, África y América Latina en la lucha contra el imperialismo o sea que eso era la guerrilla un proyecto descolonizador en el rama de los 60 hay un interés en ese binomio literatura y guerrilla y por lo tanto lo podemos ver identificado con el proyecto descolonizador después no después creo yo que no quiere decir esto que no sea que no sea un crítico sensible a la tradición anticolonial de América Latina él es un gran admirador de José Martí recordemos siempre está escribiendo sobre Martí y en las máscaras democráticas del modernismo él una de las cosas que hace es cuestionar la estética simuladora de Occidente del modernismo desde una eso es una crítica un ejemplo claro de crítica anticolonial o decolonial como se le quiera llamar hoy los estudios de rama sobre el modernismo pero eso digamos sería lo anticolonial localizado en una estrategia del discurso crítico estudiar el modernismo no en una estrategia de compromiso con las luchas anticoloniales a eso es a lo que quiero llegar entonces rama está ya bien avanzado en los 70 y los 80 en una posición creo yo de compromiso directo con las luchas con la revolución cubana con los proyectos de la izquierda anticolonial pero es muy interesante esta observación esa es la ahí la pieza que falta es Caliban ese es el ensayo en el que se propone digamos una literatura y un arquetipo del intelectual público en América Latina identificado como el proyecto de descolonización ¿no? y del socialismo cubano eso no es eso es eso es ahí no o sea en eso lo que sucede con el proyecto de Caliban es que es que no 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 concibe una posición para el intelectual o una estrategia estética literaria fuera de eso ahí no no cabe algo fuera ese ese es el problema por eso por eso es un ensayo tan combativo ese es un ensayo en el que se defiende la opción de la revolución cubana del socialismo de las guerrillas latinoamericanas como vía de descolonización pero al mismo tiempo se ataca ¿no? constantemente a todos los otros escritores intelectuales que defienden otras maneras de entender la política y la literatura en América Latina es un ataque constante a Carlos Fuentes a Severo Sarduy a Rodríguez Monegal a la revista Mundo Nuevo es un texto de combate eso lo vamos a ver ¿no? la semana que viene no la otra ¿no? ¿qué más podemos decir de estos dos uruguayos? Ángel Rama y Emil Rodríguez Monegal dos exiliados fíjense interesante eso también eso hay que introducirlo ¿no? Rama tiene un ensayo precioso sobre el tema del exilio que yo sé que interesa a Ernesto y a otros la navegación riesgosa del escritor exiliado ¿no? lo pueden buscar en cualquiera de las antologías de él él encuentra el exilio como una constante como una actitud recurrente en la historia de la cultura latinoamericana fíjense que volvemos al tema este que yo les decía al principio del diálogo que siempre establece Rama con las ciencias sociales o sea su conocimiento de los textos de Fernando Ortiz y de Gilberto Freire lo llevaba a darle mucha importancia a la inmigración ¿verdad? es decir las inmigraciones las diásporas lo que llega del mundo a América Latina es fundamental para la construcción de la identidad latinoamericana es lo que él llamaba la transculturación tanto para la literatura como para la sociedad pero también se interesó en los exilios él veía una constante de exilios ¿no? después de las guerras de independencia cuando empiezan las guerras civiles entre liberales y conservadores y empiezan las primeras literaturas las primeras dictaduras tenemos los exilios del grupo de Buenos Aires que se tiene que ir a Chile por la dictadura de Rosas Sarmiento Albert Dmitri ¿no? luego tenemos los exilios de finales del siglo XIX de las dictaduras de orden y progreso ¿no? los González Prada Santos Chocano muchos modernistas ¿verdad? Darío yo creo que no era exactamente un exiliado pero era un errante digamos estaba siempre flotando y entonces interesó mucho a ambos ¿no? a Rama y a Rodríguez Monegal Martín o José María Heredia son los ejemplos clásicos ¿verdad? de los exiliados del siglo XIX ¿no? y en el XX igual cuando empiezan las dictaduras previas a la Guerra Fría otra vez exilios cuando vienen las más las terribles dictaduras del cono sur las dictaduras de derecha anticomunista ahí tenemos masas de exiliados ¿no? ellos dos son eso Rodríguez Monegal como sabemos llegó a Estados Unidos antes ¿no? de las dictaduras pero Rama es el exiliado clásico digamos él tiene que salir huyendo de Uruguay de Uruguay tras el golpe del 73 entonces ¿qué es? la pregunta que se hace en el ensayo es ¿qué es un escritor en el exilio? que podemos que podemos extender la pregunta digamos no a los latinoamericanos sino a otros ¿no? a Beckett o a Nabokov la verdad cualquiera de los grandes a Hemingway y a los escritores de la generación perdida cuando estaban en París a los romanos en París después a Sioran y a todos aquellos en los años 50 y 60 es un escritor exiliado es decir un escritor que se traslada a otro lugar en algunos casos tiene que cambiar de lengua en el caso de Nabokov por ejemplo en otros no pero nada más cambiar de residencia trasladarse a otro lugar implica negociar negociar tu lugar en el nuevo lugar de destino el lugar de origen negociado en el lugar de destino y eso es lo que él llamaba navegación riesgosa es como una navegación ahí como eludiendo obstáculos hasta lograr una autorización en el lugar de recepción en el lugar de acogida del exiliado un gran ensayo es el derrama naturalmente él estaba hablando por sí mismo y es su drama recuerden que él está eligiendo al final de su vida el campus universitario norteamericano como lugar de destino y no se le da por la oposición que le hacen como agente comunista como agente de la izquierda internacional y muere en un aeropuerto que es un lugar que es un lugar para conmigo es un lugar es un lugar es un lugar es un lugar un lugar central en la historia de todo exiliado el exilio la inmigración en los exilios y otra vez eso también Estados Unidos España las inmigraciones y los exilios las naciones y los imperios porque también ese es el punto la relación para todos estos escritores fueran narradores poetas o críticos siempre fue muy importante el reconocimiento en las grandes capitales de occidente como hemos visto en París en Londres en Madrid en Barcelona donde estaban las grandes editoriales y también en el campus universitario norteamericano en las grandes universidades norteamericanas ahí tenemos Rodríguez Monegal profesor catedrático de Yale y Rama tratando de colocarse en Princeton o en Maryland eso es eso es parte del drama del escritor latinoamericano de la época del boom y del crítico también recordemos Vargas Llosa Fuentes hicieron mucha carrera universitaria Vargas Llosa la hace todavía se pasa temporadas en Princeton pero ellos hicieron mucha carrera universitaria en Gran Bretaña y en Estados Unidos daban conferencias tenían instancias ahí entonces un poco escenificaron protagonizar el dilema de ser respetado de ser reconocido en los círculos académicos del imperio ¿qué dictaduras en Sudamérica fueron de izquierda? o sea que no hayan sido de derecha y propisadas por el ejército Sudamérica o sea en el cono sur ninguna las dictaduras del cono sur la primera es la brasileña como recordamos que del golpe que se le da a Yoagularte en el 64 después viene la chilena año 71 después Uruguaya 73 después Argentina esas son las que establecen la alianza aquella siniestra de la operación Cóndor que intercambiaban información entre esas cuatro dictaduras los servicios secretos para eliminar a la juventud opositora después fue terrible ahora si nos movemos más hacia arriba en los 60 no pero en los 70 vienen regímenes militares que giran hacia la izquierda por ejemplo el régimen de Velasco Alvarado en el Perú principios de los años 70 el de Velasco y Barra en Ecuador estamos más en los Andes pero en la primera mitad de los 70 hay dos regímenes militares con simpatías de izquierda buenas relaciones con Cuba buenas relaciones con la Unión Soviética o sea se enfrentan a las dictaduras anticomunistas de derecha del cono sur yo creo que un poquito después podríamos discutir si el régimen de Omar Torrijos en Panamá lo definimos como un régimen militar un régimen militar o no puede ser si es un régimen militar igual estaríamos en el mismo caso o un régimen cívico militar de izquierda recorremos Omar Torrijos este jefe del ejército parameño que lanza una campaña no ofensiva muy fuerte para recuperar la soberanía del canal de Panamá y logra la negociación del primer protocolo de cesión del canal de los Estados Unidos a Panamá con el gobierno de Jimmy Carter años 76 entonces ahí tenemos esos tres casos sí bueno el tema de la cuestión de un polonio que mencionaba sobre el gobierno negal que se ha tratado de duda de ¿cómo te se ponen estos dos sexos de sobre el mundo? sí el viaje el móvil el viaje el móvil y tienes una pregunta que se ha relacionado con la perspectiva que tenía María Fíl que es una cuestión como intermedia entre el calibar y lo que se tiene el gobierno negal o sea ver la vanguardia como la combinación de la literatura latinoamericana después del humanismo a comparación de la visión que tiene una idea de que de duda es importante la discriminación y que no es la decisión colonial pero que se podría ver como un punto medio interesante tú dices o sea no es María en sí mismo sino la tesis de María de que la vanguardia de los años 20 y 30 es la culminación sí yo creo que María tenía una visión como sabemos muy positiva de todo el vanguardismo sobre todo de Vallejo de Vallejo más de Vallejo pero él tampoco lo descarta él está de acuerdo con toda la vanguardia y no solo la literaria la plástica que a él le interesaba mucho la música de una visión muy panorámica digamos pero no hay una estrategia digamos canónica de críticos tipo Harold Bloom que yo creo que sí es la de Rodríguez Monegal Rodríguez Monegal es un tipo de crítico muy en la en la tradición en la línea de Harold Bloom que piensa que la crítica literaria tiene que escoger a su rey digamos a su monarca su rey y entonces en una época era Darío que se le llamaba el príncipe de las letras en Panamérica y después para Rodríguez Monegal era Borges sin duda él le da entrada en esa monarquía a Neruda que también es un poco una maniobra una maniobra política muy de la guerra fría también eso es una manera de cubrirse las espaldas Rodríguez Monegal frente a las críticas de izquierda dice bueno pero mire yo estoy coronando a Neruda como gran o sea no solo a Borges hay mucho de eso pero tú tienes razón en que la solución de María Teg sería distinta yo también porque era cuando era popular con el sistema literario sí sí o sea Rodríguez Monegal que como dice tiene una visión más a donde la espalda con la comunidad del núcleo de Sistema exacto del núcleo de Sistema y de Bloom que es esta cosa era muy jerárquica y de la agonística de la angustia de influencia y la coronación de una figura que como sabemos para 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 Bloom es Shakespeare ¿no? para Rodríguez Monegal definitivamente y sobre todo que el 3 de que era un canon occidental un canon occidental sí Rodríguez Monegal nunca digo voy a hacer un canon latinoamericano digamos pero toda su obra crítica se puede leer como un intento de construcción de un canon latinoamericano muy incompleto yo diría con respecto al derrama pero el derrama puede resultar bastante indiscriminado uno puede observar en realidad que rama sobre todo en los 60 se interesa por escritores menores que podemos yo creo no voy a decir el nombre pero me parece que sí que hay una o sea que hay una pérdida creo yo de una de un elemento de deslinde y jerárquico ¿por qué? porque está haciendo un trabajo crítico muy ideológico en algunos momentos ahora en relación con Calibán y la cuestión anticolonial de nuevo yo creo que si leen bien tampoco el proyecto la tesis de Mariategui se puede aplicar a Calibán me estoy adelantando la discusión que vamos a tener en dos semanas pero si ustedes leen bien con cuidado Calibán las partes que dedica Ferrar de Jotamar a la literatura verán que hay una crítica constante al vanguardismo porque ellos claro como vimos aquí en la polémica anterior de Fornette y el mundo de Noez recuerden esa frase de Fornette que es clave en eso dice éramos como las bestales cuidando el fuego de la vanguardia dice Fornette pero lo dice porque queriendo decir que estaba como una autocrítica que estaban equivocados en los años 60 cuando lo que querían era novelistas sofisticados que experimentaran que hicieran novela urbana como polita tipo Cortázar o tipo Fuentes él lo dice como una autocrítica es decir tenemos que abandonar esa idea de ser guardianes de la vanguardia y abrirnos al realismo social eso es lo que está diciendo Fornette la tesis de Ferrar del Tamar en Calibán es la misma o sea la defensa del vanguardismo por mundo nuevo es equivocada y por Rodríguez Moneal eso es equivocado el boom de la nueva novela latinoamericana no debería asociarse al vanguardismo debería asociarse al realismo social revolucionario ese es eso no hay que darle más vueltas puede haber eso sí puede haber un narrador de vanguardia que al mismo tiempo sea un defensor de la revolución y el socialismo pero preferiblemente sería un narrador que se abra estéticamente al realismo social político que eso se ve muy bien en los mensajes indirectos de Fernández Retamar en sus ensayos sobre Nicolás Guillén la paloma de vuelo popular él lo que está defendiendo en Guillén es eso una poesía realista social popular de compromiso con la revolución y el socialismo eso es lo que al final ese ensayo la paloma de vuelo popular se puede leer un poco como respuesta al viajero inmóvil de Rodríguez Monegal ahí hay un ensayo ahí hay un paper digamos uno puede tomar el ensayo de Rodríguez Monegal sobre Neruda y el de Fernández Retamar sobre Guillén pues recordemos que Neruda y Guillén dos poetas comunistas pero enemistados es rarísimo eso pero sí pasa Neruda era el poeta comunista chileno premio Nobel y Nicolás Guillén era el gran poeta comunista cubano pero Neruda ataca a Guillén en sus memorias y confieso que he vivido por yo creo que es una respuesta a todos los ataques a su vez de La Habana a Neruda por la amistad con Rodríguez Monegal por sus viajes a Washington etcétera esas son las querellas de la guerra fría ¿no? ¿sí? ¿sí? adelante por favor yo tengo intereses saber cuál era su postura ante otro exiliado como Benedetti también tiene una participación tipo si si la recuerda el que se ríe señor ministro el que se ríe es como social político yo creo que ninguno de los dos se interesó demasiado por Benedetti ni por Eduardo Galeano que sería otro escritor uruguayo de izquierda muy cercano a este tipo de posiciones yo creo que fíjense que es interesante pero las venas abiertas de América Latina de Galeano es del mismo año de Caliban de Fernández de Rattamán son dos textos de la misma época y con mensajes muy parecidos también dentro del paradigma de la descolonización ¿no? y sin embargo no hay mayor diálogo entre uno y otro a mí siempre me llamó la atención eso son intervenciones desde referentes distintos pero que llegan a un lugar muy similar ahora evidentemente estos críticos uruguayos están muy ya están muy lejos de la izquierda de los años uruguaya de los 70 tipo Benedetti y tipo Galeano creo yo que tampoco estéticamente son escritores que interesen ¿no? tal vez a Rama yo creo que a Rama tal vez escribió algo sobre Benedetti en los 60 ¿no? a lo mejor sí pudo haber algo ¿no? habría que revisar con más cuidado ¿no? porque en esa época como decíamos Rama sí está más involucrado en la izquierda latinoamericana y le da un rango importante al realismo social en la nueva literatura pero no Rodríguez Ponegal no es otro como vemos es otra es como otra galaxia ¿no? de la de la idea de la literatura ¿no? pero bueno Benedetti por ejemplo si es un escritor y Galeano después avanzado a los 70 principios de los años 80 muy bien visto por la crítica cubana con una gran relación de respeto de diálogo de colaboración permanente con Casa de las Américas y con Roberto Fernández de Retamar en particular ahí si revisamos y veremos muchísimos textos de Fernández de Retamar a favor o elogiosos de tanto de Benedetti como de Galeano pero no son ni como poeta ni como narrador Benedetti es un autor colocado ya no en el centro sino en la periferia del boom fíjense revisen bien toda la polémica sobre el boom para que vean por ejemplo todo lo que escribe Carlos Rincón lo que escribe Oscar Collazos no aparece Benedetti Benedetti citado como intelectual exacto como un escritor revolucionario vamos a ponerlo así pero nunca nunca aparece dentro del dilema de la nómina del boom o sea de quien entra quien sale que es un poco la discusión siempre entre Rodríguez Monegal y Rama Rama defiende muy fuertemente a David Viñas o a Salvador Garmendia y esos otros escritores algunos escritores cubanos en algún momento los defiende Rama en contra de la nómina exclusiva de Rodríguez Monegal que favorece a Lezama a Cabrera Infante y a Sarduy Rama en algún momento se interesa en la literatura de la violencia en Roberto Fuentes esos días y eso pero no que yo recuerdo nunca nunca hace causa común con la defensa de Benedetti como un escritor del boom y muy probablemente eso ya no conozco bien la trayectoria de Benedetti pero muy probablemente en todas estas reyertas y en todas estas tripulcas que se cita varias veces a Benedetti como un escritor revolucionario el propio Benedetti esté naturalmente del lado de los críticos del mundo nuevo y de tanto de Niro Rodríguez Monegal del lado de Roberto Feral Cantamari y Casa de las Américas en algunas polémicas creo que en las polémicas sobre el intelectual y la sociedad creo que alguno lo cita o lo cita Roque Dalton o o o o Pornet o del Noe citan a Benedetti y Collazo cita a Benedetti también pero dice dijo Benedetti en una entrevista en la polémica con Cortázar y Vargas Llosa sí porque Benedetti tiene un ensayo ahora no recuerdo el título pero tiene un ensayo ¿verdad? en los 60 en esos años también que es un ensayo típico de esta polémica sobre el compromiso del escritor él está defendiendo al escritor revolucionario sí a ver Ernesto me llama la atención a siempre el empeño de Madrid es la tradición de la vanguardia en los años 30 20 y 30 30 y entonces ¿cómo hace diferencia sobre el mundo? ¿cómo para darle autonomía a la literatura y del lenguaje de la política y del mercado? se dice hay diferentes puntos yo solo pude adicionarios especializados en negocios para definir cuál es el boom de las editoriales pero también reconoce la importancia que tuvo la revolución cubana para posicionar a la literatura mexicana a nivel internacional pero siempre manteniendo esa distancia hubo un boom que comenzó a afectarse desde las vanguardias con Borges principalmente y el programa de Vioe y Borges en Moreno que llevan después a este ejercicio de la experimentación con el acuáfilo y que es lo que digamos genera la posibilidad de una literatura de tal calidad para ser internacionalizada gracias a los otros factores el político y el mercado pero previamente y creo que esto tiene que ver con su oficio de crítico literario a diferencia de Ramos que está más vinculado a las ciencias sociales incluso al discurso de otros autores como el Caribe y Monegal es muy centrado más como un filólogo sí muy bueno lo que Ernesto dice es más o menos el arranque nos cuenta como arranca el ensayo famoso de Rodríguez Monegal sobre la nueva novela hispanoamericana sobre el boom de la nueva novela hispanoamericana un ensayo del año 72 por cierto que es un ensayo que sale más o menos al mismo tiempo del libro famoso de Donoso de la historia personal del boom de la nueva novela hispanoamericana y los dos arrancan diciendo que el boom acabó dice que se puede hacer la historia porque ya ya se acabó eso que se llamó el boom de la nueva novela hispanoamericana latinoamericana para el año 72 y 73 con razones bastante parecidas yo creo que estos son libros muy cómplices los tres el de ensayo de fuentes del 69 el de Emir del 72 y el de Donoso historia personal del boom entonces dicen que aquello que llamamos la nueva novela acabó pero entonces ellos discuten sobre cómo empezó naturalmente Rodríguez Monegal le da más peso a la vanguardia que fuentes lo menciona pero no le da tanto peso a la vanguardia y le da un lugar central a Borges fuentes yo creo que por influencia de Emir Rodríguez Monegal también lo hace en su ensayo pero Donoso no no le da mayor importancia yo recuerdo a Borges pero claro Rodríguez Monegal sí y dice todo esto fue posible gracias a la revolución cubana lo dice él en el año 72 en medio de la de la de la de la de la tremenda tensión que hay en torno a él que ha sido acusado prácticamente no ha sido acusado de agente de la CIA en las publicaciones cubanas entonces él dice que la revolución cubana es fundamental que no se entiende el boom sin la revolución cubana y toda la política cultural de la revolución ahora después claro en efecto busca o sea trata de considerar otros elementos y destaca muchísimo lo que él llamaba las cuatro máquinas las cuatro grandes máquinas de narrar que eran Gabo Cortázar Vargas Llosa y Fuentes y así que esos son los cuatro puntos cardinales digamos de la nueva novela y a partir de ahí viene toda la irradiación de lo que sería la periferia o el micro boom o el post boom entonces esos son los términos que usa Donoso y si al final la vanguardia sigue siendo el vanguardismo sigue siendo un elemento clave de la definición de Rodríguez Moregal del boom eso no queda claro el boom tiene que ver con la experimentación con el juego de palabras con lo que hace Cabrera Infante con el digamos con el lenguaje de los habaneros pero también con los juegos temporales de fuentes todo eso toda esa tecnología muy innovadora de la nueva novela es parte de la identidad del boom pero no solo eso y yo creo que en algún momento y aquí o sea le estoy dando la razón a los críticos de Rodríguez Moregal no solo a Rama sino a cierto nivel la crítica de Fernández Retamar hay un punto en el que el peso de la política en la vanguardia de los 20 y los 30 desaparece en la teoría de Rodríguez Moregal es decir yo creo que cuando algunos de ellos como Collazos Fernández Retamar cuestionaban esta despolitización de las tesis del boom yo creo que algo de razón tenía o sea había como una como decir como una estetización excesiva ¿no? y si había al final como una desconexión o un desgrinde en el del diálogo entre vanguardia y política que fue central para la vanguardia de los 20 y los 30 no se entiende la vanguardia de los 20 y los 30 sin esa conexión sin sus conexiones políticas a Mauta avance los contemporáneos en México el muralismo ¿no? o el ultraísmo por donde quiera que uno lo vea está la política metida y la revolución latinoamericana y el socialismo como lo entendían algunos de ellos como Mariategui ¿verdad? eso está clarísimo el indigenismo el agrarismo todos esos grandes temas de la primera vanguardia digamos eran claves luego después esos elementos de la política de la izquierda latinoamericana de los 60 desaparecen en algún momento de la teoría del Bush de Rodríguez monedal así queda claro esto ¿verdad? hay un vaguardismo fuera de ahí pero la política está quedando en un segundo plano no creo que sea el caso de otros como Rama por ejemplo Rama siempre siguió dándole importancia a la política y en sus ensayos los ensayos de Rama al final los del Bush son posteriores son de principios de los años 80 y él sigue igual él le reconoce a la revolución cubana un rol clave pero él defiende más la política de izquierda ahora sí estos otros tres textos el de Fuentes el de Donoso y el de Emir no ellos se desconectan ya un poco de las demandas de las políticas de la izquierda en los años 60 sí bueno yo tengo una duda un poco de idea que voy a tratar de encerrar como el asunto de izquierda o sea lo que mencionaba de como es de esta relación punto de literatura de violencia es que últimamente como un tema que me llama mucho la atención es analizar cómo se ha pensado la violencia no en un término de cuáles son las condiciones para prácticas violentas en América Latina sino cuáles son como las la apreciación subjetiva de fenómenos violentos en las sociedades y sobre todo pues como en los 60 se tiene como esta visión de la violencia hasta un punto de redentor visión que está posteriormente en los 80 donde la percepción que se tiene de la violencia incluso es hasta de culpa de todo lo que se produjo por las guerrillas y o sea eso lo trae una población porque no sé estaba en el punto como a uno que se llama Sebastián Caracen y él habla en la Argentina de cómo las sociedades bueno como las guerrillas tenían esta percepción de la violencia que era una violencia de abajo o sea que su violencia era respuesta a la violencia estructural de arriba pero desde pronto él menciona que con los cambios que hubo con el terrorismo del Estado etcétera esta percepción de abajo a arriba como que caducó y más bien la sociedad tenía una percepción de izquierda a derecha o sea una percepción paradójicamente horizontal de la violencia y o sea teniendo eso en cuenta a mí me llama la atención porque los debates que hemos tenido acá sobre los autores en relación a la violencia y me parece que el tema de la violencia está como ahí presente de alguna u otra manera se me hace muy evidente esta lectura de izquierda y derecha o sea como claro con los matices que hemos visto es un poco complicado ver cosas como la de Cortázar que son ambigües y que justo en la vírgula hay una complicidad pero se me hace muy evidente que hay una tensión entre izquierda y derecha como en el marco de la fotografía pero no se me hace tan evidente o por lo menos no me he visto esta lectura de arriba y abajo y lo digo porque en la lectura sobre de la fotografía un poco se dice que la historiografía internacional muy tradicional hizo esto de pensar la historia desde oeste este y que el hecho de pensar América Latina como esta de la fotografía interamericana replanteó la lógica de pensar en la presión entre sur y norte entonces eso ¿cómo autores vivieron esa tensión? y si es que fue una tensión ¿no? porque como se mencionaba en el caso de este Ángel Dama pues este viaje que hizo o esta expectativa de estar en los dos días ¿no? pero por otra parte tenemos a Cuellazos donde en alguna manera se lo denuncia ¿no? sí, claro como el norte ¿no? la atención que existe con ciertos sujetos y otros intelectuales y sobre todo ciertas ideas que van al sur sí, bueno Cuellazos Fernández Retamar Ambrosio Fornet el mundo no es todos René del Pestre todos hablan de esa de ese eje colonial ¿verdad? norte-sur y de la importancia de una defensa del intelectual y del escritor desde el sur desde la descolonización lo que decíamos antes a lo que tú mencionas de la violencia me parece importante discutirlo ¿no? porque o sea lo que tú estabas formulando son la tesis clásica de la violencia de Walter Benjamin que hay una violencia de abajo hacia arriba y otra violencia del Estado de arriba hacia abajo que es la violencia represora ¿no? y ahí entonces la violencia de abajo hacia arriba que es la violencia revolucionaria naturalmente es legítima la del Estado solo sería legítima desde las condiciones jurídicas del poder o sea por lo general está ligada al despotismo ¿no? a la represión ¿verdad? lo que decíamos es que claro en América Latina en la guerra fría la literatura interviene de dos maneras frente al tema de la violencia por supuesto que está la tradición de la literatura guerrillera la literatura de las guerrillas o la literatura de la violencia en Cuba que es otra cosa que es esto que le interesó a Rama que es la literatura digamos de la lucha del gobierno cubano y sus milicias en contra de la contrarrevolución armada en el Escambray pero la tradición de la literatura guerrillera es importante ¿no? y luego está la literatura de las de las de las dictaduras el tema de la dictadura en la literatura ¿verdad? y yo creo que esto es curioso porque esos temas explotan en la literatura a finales de los años 70 y durante todos los 80 y 90 o sea que escapan el tema de las dictaduras y las guerrillas en la literatura escapa bastante a la discusión sobre el boom ¿y por qué? porque la discusión sobre el boom yo creo que con razón decían Rodríguez Monegal y Rama está bastante circuncrita a lo que sucede entre 1958-59 y 1971-72 ese es el problema y como recordamos las dictaduras fundamentales del cono sur vienen después de la caída de Allende ¿verdad? en el 73 así que ¿verdad? yo me había equivocado la había puesto en el 71 y en el 73 la chilena ¿verdad? que es la la dictadura de Pinochet contra contra el gobierno de la unidad popular de Allende o sea el gobierno de Allende el gobierno de Allende de la unidad popular el 71 al 73 después viene la dictadura chilena que es del mismo año de la uruguaya ¿verdad? entonces naturalmente cuando ya a mediados de los 70 están establecidas las dictaduras y que viene la discusión ¿verdad? sobre la violencia en la literatura latinoamericana y ahí bueno tenemos el caso de no sé de Roberto Bolaño por un lado ¿verdad? con los nocturnos de Chile y toda toda la narrativa chilena ¿verdad? de los años 80 y 90 que trata de reconstruir la dictadura bueno el Puy por supuesto ¿Puy quién? ya estaba en el Pum ese sí estaba ubicado en el Pum pero digamos que es de esos que siempre está discutiendo en la periferia en los bordes en el Pum pero no es alguien digamos que atraiga al centro del Pum el tema de la guerrilla o la dictadura el peso de la mujer araña después sería el caso más bueno lo que tu pregunta articula como que dos dimensiones del problema que uno sería ¿cuál es el eje para el estudio de la representación literaria de la violencia? ¿no? y por otro lado la cuestión geopolítica que es el conflicto este-oeste o el conflicto norte-sur ahí sí yo te diría que desde la discusión de los años 60 sobre el Pum el conflicto en América Latina siempre fue norte-sur sur-norte y eso tiene una explicación bastante sencilla y es que la izquierda latinoamericana es como decíamos en las primeras sesiones siempre se identifica con la nueva izquierda de los años 60 que es la nueva izquierda marxista no identificada con el este es decir no identificada con el bloque soviético lo que predomina en la izquierda latinoamericana de los años 60 en la nueva izquierda es la crítica a los socialismos burocráticos de Europa del este ¿no? todos los escritores del Pum comparten esa crítica empezando por Gao el único núcleo que mantiene una lealtad a la Unión Soviética es el más cercano a la dirigencia cubana pero ya cuando te mueves un poco Eduardo Galeano por ejemplo era un crítico de los socialismos burocráticos de Europa del este Benedetti también también lo era o sea es difícil encontrar a una figura de la izquierda intelectual latinoamericana de peso de los años 60 y 70 que defendiera el socialismo soviético y los socialismos reales de Europa del este ¿quién? Rehuelta ¿Rehuelta? no, Rehuelta es muy crítico también Efraín Huerta ¿quién? Efraín Huerta Efraín Huerta sí, bueno, sí sí, sí sí, ahí sí a cierto nivel sí, escritores o poetas digamos, ¿no? que mantenían una buena relación con el mundo soviético pero es minoritario eso, ¿verdad? sobre todo en los ambientes del boom yo creo que eso o sea, por eso es que digo que el conflicto ya la geografía este o este no cuenta tanto en la discusión ahora, lo otro que tú apuntas que es que tiene que ver con la representación literaria de la violencia eso sí es muy interesante ¿no? y adquiere mucha fuerza los años 70 los años 80 tú decías me pareció entender que como en los 80 comenzó a verse la violencia como si fuera una violencia horizontal quiere decir que no es una violencia del Estado bueno, eso depende en qué región nos movamos es probable que ese efecto se diera en el cono sur donde se están viviendo las transiciones a la democracia en Argentina en Brasil y Ecuador pero recuerda que al revés en Centroamérica estamos en medio de la guerra civil y entonces la percepción de la violencia en Centroamérica sigue siendo de la violencia del Estado contra bueno, recuerda que los años 80 es la época de los grandes genocidios y etnocidios de las dictaduras centroamericanas ¿sí? en El Salvador en Guatemala o sea, que esa violencia claramente de arriba hacia abajo digamos del Estado en contra de las comunidades y hay también toda una literatura ligada a eso ¿no? a las guerras civiles de los 80 y los 90 en Centroamérica muy bien pues vamos a dejarlo aquí y entonces la próxima sesión estará dedicada estrictamente a la discusión sobre el caso Padilla y yo le mando a Ernesto yo creo que hoy mismo y yo le mando a la discusión y yo le mando a la discusión y yo le mando a la discusión y yo le mando Gracias.